Hola a todos, soy Paco y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy tenemos una entrevista con un alumno de mi formación que se llama Carlos, que factura aproximadamente 50.000 euros al mes y que en breve se va a marchar de Madrid a Bali, Indonesia, a vivir permanentemente. Carlos está aquí hoy para compartir con nosotros una forma increíble de buscar productos para vender en Amazon. Una forma que estoy casi seguro de que ninguno de vosotros conocéis. Así que, bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. Y antes de darnos esta lección magistral de búsqueda de productos, me gustaría que, por favor, nos hicieras un pequeño resumen, un resumen rápido de tu negocio y nos cuentes por qué te vas a mudar a Bali. Adelante. Hola, Paco. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Es un auténtico honor estar en tu canal. Bueno, ya sabes que te conocí casi cuando empezaste. Creo que soy de tus primeros alumnos, si no me equivoco, porque compré el curso en 2018. Y la verdad que esta aventura de vender online ha sido muy, muy, muy divertida e interesante. Empecé antes de comprar tu curso. Empecé con otro curso, el típico curso de un tío en un Lamborghini que te va a enseñar cómo ganar un millón al mes. Y la verdad que todo mal. Pero, no sé, yo hice ese curso y yo ya quería vender. Yo soy muy de, hago algo y no quiero perder tiempo. Me quiero poner a tope en cuanto empiezo. Y, bueno, vi este curso, lo compré y a mí me pareció la hostia porque no tenía ni idea de vender. Y, claro, yo encontré proveedores en Alibaba, lo típico, lo súper, súper básico. Y hice mi primer pedido. Y cuando hice mi primer pedido, te descubrí a ti y dije, joder, este tío parece mucho más serio que el que he comprado. Entonces, empecé a ver tus vídeos y compré tu curso. Compré tu curso, vamos, que no tenía nada que ver con lo que es ahora mismo. Ahora mismo es que es una enciclopedia de Amazon. Hay todo lo que quieras. Pero cuando lo compré, era súper básico, pero ya para mí fue un game changer total porque no tenía nada que ver con el curso que había hecho. Y fue muy, muy gracioso porque, según iba haciendo tu curso, iba viendo todas las cagadas que había hecho. ¿Puedo decir esas palabras? Sí, claro, claro. Puedes decir lo que quieras. De todos los errores que había cometido. Eso es muy light. Eso es muy light. Ya, ya, pero por si acaso. Digo, todos los errores que había cometido los iba viendo en tu curso. Por ejemplo, me acuerdo, decía, nunca pagues el 100% en adelantado. Yo lo había pagado. Siempre haz una inspección. Yo me quería ahorrar lo que costara. Y, claro, según iba viendo tu curso, decía, joder. Bueno, pues el primer producto fue un fracaso, pero ya tenía una base de conocimiento bastante sólida. Y entonces empecé a vender, bueno, puedo decirlo porque ya ni lo vendo, eran unos cojines para el dolor de espalda, en teoría. Pero, claro, pues no hice inspección, lo hice todo mal. Se me veía leguas que era un novato y había un montón que eran defectuosos. Hice bien que no tenía mucho dinero en esa época, entonces hice un pedido pequeño. Creo que eran 300 unidades, que es nada, a mí no lo pienso. Pero sí, fue un error, un montón de reseñas malas. Pero, mientras tanto, yo iba haciendo tu curso y ya estaba pensando en el siguiente producto. Y, bueno, el siguiente producto, también lo puedo decir, si es que estoy matando un montón, eran unos bastones de trekking que, la verdad, me han dado bastante dinero, han funcionado bastante bien. Pero ahora, como la mayoría de los vendedores sabrán que al menos producen en China, pues hay un problema muy gordo en la cadena de montaje, los precios de transporte están súper caros, las materias primas han subido. Entonces, ya no sale rentable. Me quedan 1.000 unidades. Voy a ver si las vendo y ya voy a dejar atrás. Tengo bastantes otros productos que son mucho más rentables. Y, bueno, estoy en el programa paneuropeo. Ha habido un montón de rocas en el camino, pero poco a poco vamos saliendo. Y la verdad que ahora estoy bastante contento porque estoy teniendo la vida... Es que ni siquiera soñaba con tener esta vida cuando era chaval. Y no por el dinero, porque tampoco es que sea súper rico, no me falta nada, pero sobre todo por el tema de poder trabajar de cualquier lado. Yo soy una persona que me encanta viajar, me encanta descubrir cosas nuevas. Y entonces el tema de poder viajar, poder tener mi equipo, tengo a mi equipo, a cada persona en un país, poder controlarlo todo a través de un ordenador, me parece una maravilla. Así que realmente agradecido contigo, Paco, porque fuiste mi primer mentor de verdad. Y ahí seguimos, luchando. Bueno, aquí el trabajo, hay que reconocer que, bueno, una cosa es tener una formación, un curso y luego ponerte manos a la obra, ¿no? Aquí el mérito, el 99% del mérito, lo tienes tú, que eres el que has decidido hacer algo por ti, ¿no? Por supuesto. Y pese a los errores, no estigmatizarte y pensar que eres un perdedor y que ya sabes cómo funciona esto. Y seguir adelante, porque al final los fallos es, digamos, que es una piedrita en el camino para llegar al éxito. Pues bueno, el mérito es todo tuyo, ¿vale? No, pero sí, sé que todo el trabajo, pero la verdad que gracias a tu curso me he ahorrado un montón de errores que hubiera cometido seguramente si no lo hubiera hecho. Te lo agradezco, te lo agradezco. Al final seguramente, por cómo sois, hubiera salido adelante, pero me ha ahorrado mucha pasta y muchos errores. O sea, que al final hay que estar agradecido por eso. Buenísimo. Mira, antes de empezar a ver, bueno, a hacer esta masterclass de búsqueda de productos, que la verdad es que me encanta, digamos, esa estrategia que nos vas a enseñar, sí me gustaría que resumiera exactamente lo que estás facturando ahora mismo, ¿vale? ¿En qué países vendes? ¿Cuántos productos tienes? ¿Y luego por qué te vas a Bali? Vale. Si se me olvida, luego me recuerdas. No, tranquilo. ¿Cuántas facturas ahora mismo al mes? ¿Cuántas facturas? A ver, estamos ahí más o menos, estoy a punto de los 50.000, tengo meses que 45.000, creo que el mes que más tuvimos fueron 49.000 y pico más o menos, que quiero tener los 50.000 para ganarme la cuarta medallita del Discord. La cuarta, ay, 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 ay. Lo tendremos, seguro. Sí. Estamos tratando muchos productos y la verdad que está bastante bien. Y esto es exponencial, tú lo sabes, o sea, al principio es súper difícil. También ha habido muchos obstáculos, lo que hablamos del primer producto, pues luego vendía solo bastones de trekking. Imagínate durante el COVID la gente que compraría bastones para ir a caminar. Ya, ya, ya. Es complicado, entonces ha ido más lento por eso, pero bueno, son lo que has hablado, errores de los que se aprenden y bienvenidos sean, por supuesto. ¿Cuántos productos tienes ahora mismo? Ahora mismo tengo 6 productos diferentes. Y, bueno, son los bastones que en cuanto se acaben los voy a dejar de vender. Y están estos 6 que son pequeñitos, no debería haber problema de momento porque todavía salen muy rentables. Los márgenes son altísimos, no te voy a, porque vas a ver ahora en el vídeo que John, es una estrategia más arriesgada porque no tenemos el data de Amazon de las ventas, pero la ventaja que tiene es que si funciona podemos tener un pequeño monopolio. Si no tenemos patentes durante un tiempo, si conseguimos una patente podría ser muchísimo más. Entonces tenemos un pequeño monopolio que nos puede durar a lo mejor un año y ahí podemos poner casi los precios que queramos. Además, yo estoy muy centrado en ofrecer calidad, sobre todo. No quiero vender el producto más barato, esa no es mi estrategia para nada porque no puedo competir así. Entonces, la verdad que bastante bien, 45%. Estamos vendiendo en España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. De momento solo estamos en Europa. El plan es empezar en Estados Unidos. Cuanto alto, seguramente el año que viene para principios ya estamos vendiendo. ¿Y por qué me voy a Bali? Yo creo que es bastante obvio. España no es un país que ayude mucho a los emprendedores, es un país que solo nos pone problemas, es un país que nos hace la vida imposible y en Indonesia parece que van a sacar una tarjeta, una visa que te permite estar 5 años libre de impuestos. Así que mi plan objetivamente es en 2 años o así vender la empresa y empezar otra empresa mucho más grande para poder vender por mucho más. Pero no, pues igual suena un poco mal, lo siento para quien le pueda ofender, pero no quiero, viendo el desparrame que hay, no estoy contento de colaborar con el sistema que tenemos en España. Sí, bueno, ni tú ni prácticamente ninguno de los emprendedores. Sí, nada, seguramente las que no salen. Que todavía quedan, los pocos que todavía quedan, que cada vez, por lo que estoy viendo, hay un éxodo. La gente que puede trabajar desde su casa o desde un hotel, desde cualquier sitio, cada vez se lo está pensando más, ¿no? Diciendo, bueno, España o cualquier otro país, decimos España, pero cualquier otro país con un sistema similar, está maravilloso, pero a cambio de, a lo mejor, un precio demasiado alto, ¿no? Entonces, bueno, al final la gente acaba yendo donde mejor le tratan y cada vez hay más sitios que están espabilando, que se dan cuenta y atraen ese tipo de talento. Entonces, bueno, muy interesante. Vamos a hacer otro vídeo contigo, yo creo, donde sí quiero que me cuentes toda tu historia, ¿vale? Y luego llegamos a Bali, ¿vale? Que no sé cuándo te dirás. Estaría bien que fuera el vídeo desde tu villa con la piscina ahí en... Y las palmeras, y las palmeras. Por mil euros al mes están las villas en Bali, ¿eh? Por ese apartamento que se ve la cocina casi desde aquí. Sí, sí, por lo mismo una villa y con música, con musiquita de spa, ¿verdad? Con musiquita cero, claro. Ese es otro motivo, pero sobre todo también por el motivo de que puedo crecer mucho más aquí. Pero también el estilo paradisíaco y también que es súper barato. Es una locura, es muy, muy barato. Y hace muy buen clima. Y a mí también me gusta mucho viajar y cambiar de sitios. Y yo creo que te ha tocado una nueva etapa. Vale. Bueno, pues adelante. Vamos al meollo. Vamos al site de la cuestión. Comparte pantalla con nosotros y muéstranos esa estrategia impresionante de búsqueda de productos que utilizas. Lo primero que vamos a hacer es ir a Pickfue. No sé, para quien no conozca Pickfue, es una herramienta muy, muy, muy útil para vendedores de... Para vendedores, bueno, es muy útil para todo el mundo, pero para cualquier emprendedor. Pero para vendedores de comercio electrónico, sobre todo, porque es una página web donde tú haces encuestas. Entonces, por ejemplo, si estás dudando entre producir dos productos, dos diseños para el mismo producto, o tres o cuatro, tú puedes hacer una encuesta. Tú pagas, depende del número de participantes y de las características, puedes filtrar más, a lo mejor, por sexo, por edad, por aficiones. Y a partir de ahí, tú les pones a los encuestados diferentes fotos y ellos votan cuál es la que más les gusta y por qué. Entonces, yo descubrí de repente en esta web que aquí abajo del todo... Bueno, yo descubrí haciendo una encuesta que Pickfue me descontaba un 5% por poder compartir mi encuesta. Obviamente no lo hice porque no quiero que venga gente como yo a copiarme, pero dije, ala, pues si me pagan. Debe haber un montón de vendedores que a lo mejor aceptan ese 5% y dejan que se compartan sus encuestas. Así que dije, voy a investigar dónde está. Entonces, me fui aquí, empecé a investigar en la web y vi Galería. Y descubrí que aquí están todas las encuestas que la gente ha compartido. Entonces, dije, bueno, pues igual de aquí se pueden sacar buenas ideas de productos que todavía no hayan salido. Entonces, básicamente mi estrategia, lo que hago, es empiezo a abrir todas las encuestas antes de mirarlas. Le das a Comando, clic, Control, clic en Windows y empiezas a abrirlo todo. Yo normalmente, bueno, depende del gusto, yo normalmente pues abriría las 2, 3 primeras páginas y si no encuentro nada seguiría buscando. Y vamos a ver qué encontramos aquí. A ver. Bueno, tenemos aquí unos cuantos. Y vamos a ver. Vale, aquí tenemos, no sé muy bien qué es esto que pone, basado en las imágenes, which layout? ¿Qué es un layout, Paco? Tú no entiendes. Sí, como qué organización del producto es mejor, cuál es el mejor layout, la posición. Sí, claro. Pero este, por ejemplo, ha hecho la encuesta para elegir su foto de perfil y mira, a lo mejor a él le gusta más esta, pero aquí están los datos, que un 84, bueno, un 84% de la gente prefiere esta. Obviamente esto no lo vamos a vender, bueno, igual yo no lo vendería porque parece un producto para echarte en la cara y las responsabilidades que puede haber con eso en caso de que te denuncie pueden ser graves, entonces ya no lo vendería, pero bueno, cada uno con su tolerancia al riesgo. Pero mira, por ejemplo aquí, aquí tenemos uno que parece bastante, bastante bueno. Son dos cantimploras, por lo que veo, con pajita, ¿no? Tienen como una botella. El empaquetado está muy bien, que el empaquetado es una forma muy, muy buena de diferenciarte. Parece que aquí tienen como otra, yo tampoco entiendo mucho cantimploras, pero parece que aquí tienen otra especie de pajita, no sé cómo llamarlo, para beber, algo para limpiar y una funda. O sea, una funda y una correa para colgarte. La verdad es que este producto me está gustando bastante de momento. Podemos mirar un poco más, pero de momento este me lo voy a guardar. Vamos a ver qué más hay. Esto yo no lo vendería, me parece joyería, tampoco, normalmente tampoco lo vendo. Las fees de Amazon son más altas con esto, depende del precio, pero... Ojo con la joyería, que conozco gente haciendo fortunas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno... Pero fortunas vendiendo productos de 20 euros. Sí, ¿no? A ver, yo ahora no es mi nicho, la verdad, entonces tampoco sería investigarlo. Yo voy a hablar desde mi perspectiva un poco lo que haría ahora mismo, teniendo en cuenta las páginas que hemos abierto. Esto no lo vendería seguro porque parece muy... O sea, yo creo que hay mucha gente vendiendo esto, entonces no me convence. Yo estoy hablando desde mi perspectiva, luego a lo mejor son oportunidades buenísimas, ¿eh? Claro. Bueno, yo voy a hablar cómo lo haría en el caso de estar haciendo Product Results. Esto no lo voy a vender, obviamente, porque ¿cuántos suscriptores tienes, Paco? Casi 60.000. Entonces, mucha gente va a ver este vídeo, así que recomendación para todos los que lo vean. No vendáis estos productos, mucha gente lo va a ver. Es muy probable que tengáis mucha comprensión. Sí. Hablando de eso, en la formación puse un vídeo con un ejemplo hace mucho tiempo de un tipo de producto que podría ser interesante. Que podría ser interesante en aquel momento, ¿no? Sí. Y lo puse pensando, digo, bueno, a ver, no creo que nadie se ponga a venderlo, ¿no? Porque, bueno, es obvio, ¿no? Que al final, pues, si se pone mucha gente a venderlo, pues mucha competencia. Bueno, pues, hay como 10 alumnos de la formación vendiendo ese producto, ¿vale? Y están ganando dinero. Y están ganando dinero. Y conozco a 3, a 3, directamente, personalmente, ¿vale? Pero luego es de oídas de otros que han empezado. Pero, bueno, da igual, simplemente como que hay que intentar ser un poquito creativo, ¿no? O sea, estos son ejemplos, pero luego cada uno, como tú dices, cada uno es de su padre, de su madre y a lo mejor te viene, a ti te parece mal, pero a lo mejor Pepito está, no sé, está en Sevilla y tiene una fábrica de eso en frente de su casa. Entonces, bueno, cada uno que vaya midiendo, pero sigue adelante. Bueno, aquí pone qué fondo de imagen haría que cliques más a menudo. Esta yo creo que tampoco es bastante relevante, aunque podría ser un buen producto. Yo no voy a dar, yo voy a decir lo que yo haría, pero no sé si los productos son buenos o no. De momento, el que más me ha gustado es esta cantimplora. No sé, a lo mejor está ultra saturado en Amazon, pero la verdad que a mí me gusta mucho lo de hacer packs y aquí lo de ver el cepillo para limpiarla, esta pajita de repuesto, el empaquetado. Todos esos son diferenciadores que puedes venderlo mucho más caro, que eso es lo que yo quiero. Y también diferenciarte muchísimo de la competencia. Yo no quiero ser el que más vende, a mí me da igual, yo no necesito ser el bestseller. Yo quiero ser el que más dinero gana. A mí, porque al final luego yo veo mucha gente también que dice, vende no sé cuál. Yo, por ejemplo, usando Giliuntel lo veo. Veo productos que venden 100.000 euros al mes, pero es que simplemente viendo las fees es prácticamente imposible que ganen dinero, ganan céntimos. Yo es que eso no lo quiero, es el riesgo que hay. Pero bueno, sigue sigo, perdón. No, no, no solo el margen, por supuesto, que es importantísimo, sino luego el riesgo que hay que diversificar, pues no solamente tener un producto unicornio. Totalmente. Sabiendo perfectamente que cualquier día te levantas y le pasa algo, ¿no? Entonces, tener cuantos más productos, mejor. Y si son de perfil bajo, como siempre decimos, pues mejor que mejor porque tu negocio cada día va a ser más sólido. Esa es la estrategia que yo intento llevar. Eso lo aprendí de ti, Paco. Yo intento tener productos que vendan a lo mejor entre 5 y 10 unidades al día, más o menos en cada país. Bueno, una media de 20-30 al día en Europa, en los mercados que vendo y que tengan muy buenos márgenes, de mínimo 40% sin contar el PPC y normalmente, y la verdad que los que tengo ahora funcionan muy, muy bien. Estoy muy contento. Bueno, sigo. Esto también podría ser interesante, pero como no conozco mucho este nicho de joyería con regalos, esto es el día de la madre, seguro que para los que les gusta lo de temporada, seguro que podría ser más rentable. Pero bueno, para no hacer el vídeo eterno... Sí, no, 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 es interesante. El tema de la joyería es bueno, pero ojo, es un tema muy complicado. Tienes que ser un experto y llevar años en el negocio porque además tengo un amigo en Italia, italiano, que se ha empezado a dedicar a esto y está sudando tinta. Creo que lo conoces, puede ser. No, no es el que tú conoces, no es el que tú conoces. Vale, vale, vale. Es otro que no tiene nada que ver, pero sí, mucho ojo. Sigue. Este producto también podría ser interesante, de momento el que más me llamas son las que han simplorado sin duda, pero este también podría ser interesante, pero yo no lo produciría ahora, al menos en China, que es donde produzco todo, porque en Europa, ojalá pueda encontrar fábricas, pero me cuesta muchísimo, pero no lo vendería porque parece muy grande y con los precios de envío que hay ahora y todos los problemas que hay, la verdad que estaría, yo no los vendería personalmente. Vamos a ver más. Estos cables, yo, pueden ser, pero yo, vamos, ni lo miraría más. Yo todo lo que son cables, cosas así, me alejo. Esto ni siquiera sé qué es. Ah, vale, que son marcas de fitness, está preguntando. Vale, esto me da igual. Sí, sí, sí. A ver, esto yo no lo vendería, sinceramente, me parece que es un producto ni siquiera he buscado en Amazon, pero lo veo en un montón de bares y restaurantes, así que asumo que estará súper saturado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es un dispensador de jabón. Ah, ok. Parece, ¿no? Por lo que veo, veo una mano como como... Lo primero que he visto era un cubo de basura, pero ahora no tengo las gafas, tengo que poner las gafas. Vale, vale, un dispensador de jabón, claro, la mano con el jabón. Sí. Y esto parece... Es que esto también se utiliza para un montón de cosas. Entonces, a lo mejor para portadas de libros, lo que sea, esto parece... Ah, pues sea que nada. Entonces, bueno, de momento el producto más interesante que hemos encontrado, yo creo que para mí, al menos desde mi perspectiva, bueno, un momento, ¿esto qué es? Y esto podría ser interesante... Ah, son organizadores. Podría ser interesante este también. Pero bueno... Tema mundo organizadores... Lo sé. No te puedes imaginar, no te puedes imaginar. Yo gano mucho ahí, ¿eh? Qué nicho tan brutal y con qué posibilidades. Sí, porque además hay un montón de opciones. Claro, que cuántas opciones, cuántas... Puedes tener muchísima creatividad, porque es que hay millones de cosas. Yo, de hecho, estoy trabajando en un producto ahora mismo que va relacionado con eso. Va relacionado con eso. Mi PSL no tiene nada que ver con esto de organizar comida, pero también es de organizador, que digamos. Pues mira, este lo he visto, lo he visto... No lo he visto yo, lo ha visto una persona de mi equipo en Estados Unidos y lo hemos visto en Europa y no existe. En Estados Unidos tiene como 3.500 reviews. Y pues estamos bastante contentos, la verdad. Ya veremos. Pero bueno, sigue. Buen nicho. Esto es baratísimo y... Sí, pero bueno, plástico. Tienes que tener un molde y si no, pues buscarte las habichuelas, imprimirlo de alguna manera en 3D para ver si lo pruebas. O sea, ojo, que tiene su complicación. Parece una tontería, pero tiene su truquito. Sí, porque lo de los moldes también da para otro curso aparte, ¿eh? Que es una locura. Sí, eso es para hablar otro día, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, por el ejemplo, entonces, vamos a ver estas cantimploras. Entonces, yo ahora lo que haría sería... Por poner el ejemplo, como la mayoría de la gente que nos ve, creo que es de España, ¿no? ¿Correcto, Paco? Yo diría la mitad de España y la otra mitad de Latinoamérica. Claro, pues voy a poner el ejemplo en Amazon España, aunque luego yo si fuera... Obviamente no voy a vender este producto porque lo va a ver todo el mundo, pero si lo fuera a vender, yo buscaría en toda Europa, luego buscaría en Estados Unidos, pero para mantenerlo simple y que la gente coja la idea, voy a ir a Amazon y voy a coger la palabra clave que yo crea, esto para te primeras, que yo crea que es la más representativa. Entonces, es difícil porque tiene un montón de accesorios, pero yo creo que la que más puede representar el producto puede ser cantimplora con funda, así dentro de lo que cabe lo más general, pero un poco descriptiva. Entonces, voy a probar a ponerla. Cantimplora con... Mira, aquí pone con correa. Y vamos a ver qué nos aparece. Nos aparecen cosas ciertamente parecidas, pero, o sea, sinceramente, no sé vosotros, pero yo creo... Yo soy alguien que le gustan las cosas buenas y yo creo que yo compraría mucho antes esta que las que estoy viendo de momento, ¿no? Entre esta, por ejemplo, que parece que es la que más vende y esta. ¿Tú qué crees, Paco? ¿Tú cuál te gusta más? Hombre, yo lo que creo es que la foto hace mucho, ¿vale? Es un montaje, es un render muy bien hecho y estas que estamos viendo, que a lo mejor no son tan atractivas para ti, si les hicieran un buen render, con un buen render mejor de lo que ya estamos viendo ahora mismo, pues podrían llegar a ser muy atractivas. Pero bueno, es que el tema de las fotos y los renders es un mundo. Sí, la mejor impresión es gastar pasta en fotos. Yo tengo a una tía que es una crack y yo le doy la idea y ella me organiza las fotos y la verdad que es una maravilla. A lo mejor tengo un producto, porque yo, eso es lo que te digo, normalmente soy el primero, pero luego me copian. Pero con mis fotos sigo dominando el mercado y vendiendo a lo mejor un 15-20% más caro que mis competidores chinos. Es que aunque te tengas que gastar 500 dólares en un render, Sí, sí, 100%. Es que también mi otro negocio, que también es virtual, no tiene nada que ver, pero también las fotos son súper importantes. Entonces, esto yo creo que podría ser un buen producto. Es que además no sé si se puede comprimir, no sé si comprimir es la palabra, pero como aplastar y hacer más, es más fácil de transportar. Pero claro, es que estas fotos son bastante mediocles. Entonces, bueno, creo que de momento viendo, parece que no hay nada como lo nuestro, igual me equivoco. Esta se parece en el sentido de que tiene correa, pero no tiene ni la cosa para limpiarlo, ni la otra, que a lo mejor a vosotros os parece una tontería, pero os digo de verdad que estas cosas venden y que funciona. Entonces, no tiene ni la cosa esta para beber, ni la pajita, ni el limpiador, ni el empaquetado, que el empaquetado hace maravillas, de verdad. Hace maravillas. Podéis gastaros un poco más de empaquetado, que lo vale, igual que las fotos, el empaquetado vale muchísimo, muchísimo. Y un pequeño tip de la experiencia de los últimos ocho años vendiendo en Amazon es que de poner solamente, por ejemplo, en esta cantimplora, solamente la cantimplora o la cantimplora con la caja, siempre y cuando sea bonita, hay un poquito de cariño en el diseño, el día y la noche. Y tú dices, bueno, pero si es una caja de cartón. Amigo, es una caja de cartón, pero tiene un efecto psicológico y muy importante, ¿vale? Y sobre todo, sí, sí, está bien hecho con cariño y es algo atractivo, ¿no? O sea, que un pequeño tip ahí. Pero además es que esto no es algo que creamos, es algo que yo lo he comprobado, o sea, y seguro que tú también, que te habló de a lo mejor tener un producto que estaba vendiendo a... Voy a poner un ejemplo al azar, pero digamos 15 euros y poder... Bueno, es que voy a poner un ejemplo de verdad, no es mi caso, pero es de una persona muy cercana a mí que conozco y empezó vendiendo un cuchillo que vendía... Lo empezó vendiendo por 20 euros. Le puso un empaquet... Por 20 dólares, era en Estados Unidos. Le puso un empaquetado guay y al final acabó por 50. Luego le puso una locura de empaquetado de madera increíble y lo vendía por 150. Un producto que le costaba 4 euros de producir. Y por 150 lo vendía. Y no vendía lo mismo, no era el best seller, pero ¿qué más da? Si lo que queremos es ganar dinero. Aquí no estamos para que nos ponga a mazo la medallita, ¿no? Estamos para ganar dinero. Efectivamente, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Es un buenísimo ejemplo de que el tema del packaging merece la pena ponerle un poquito de esmero. Pero mucho la pena. La verdad que sí, 100%. Pero vamos, por lo que estoy viendo, no estoy viendo que haya ninguna cantimplora que se pueda comparar a la nuestra. O sea, que se puedan comparar, sí, pero que sean como la nuestra, ¿no? Así que entonces el siguiente paso que haría sería comprobar un poco las ventas que tienen estas cantimploras en España. Son cantimploras, estoy seguro que van a vender bastante, pero voy a poner el ejemplo para otros productos que no sean tan obvios. Entonces, mira, por ejemplo, esta cantimplora que hemos visto, que las fotos eran feísimas, vale, es muy barata, pero con las fotos horribles que tiene, está vendiendo 300 unidades al mes solo en España, que España es de los mercados pequeños de Europa. Bueno, yo creo que en mi caso es el tercero, yo creo, el cuarto, ¿no? Está Alemania, seguro, Reino Unido, pero bueno, cada producto es diferente. Tampoco me quiero enrolar. Cada producto es diferente, pero bueno, teóricamente es el último, ¿no? El último sin contar, obviamente, los nuevos, Holanda, Suecia, Polonia. ¿Hay menos volumen en España que en Francia, de verdad? Sí. Hostia, no tenía ni idea. Sí, aparte que la población es mucho menor. Bueno, mucho menor. Es menor. Pero bueno, lo has ordenado por ventas, efectivamente, estoy viendo ahora mismo 14.000, 24.000, 14.000, 14.500, imagínate, ¿no? Después el siguiente. Los otros, el primero y el tercero no son cantimploras. Creo que la segunda fila, 14.500, ese sí que es un competidor. Y fíjate que no es nada del otro mundo. No, en la foto creo que es bastante mejorable. La veo como un poco demasiado para un lado. No sé si la correa está en la mejor posición. Tampoco es que sea un experto, ¿eh? Pero yo lo digo así un poco... Sí, está soso, está soso. Está soso tiene 4 estrellas. Ojo, no tiene 4 estrellas y media ni 5. Y aún así... Tiene dos fotos. Pásale el mouse por encima de las reviews. A ver en qué nivel está. 4,2. Sí, 4.2. Está al borde de que le pongan media estrellita más al borde. ¿Vale? Pero bueno, tiene dos fotos. O sea, muy mejorable. Entonces, aunque tenga 800 reviews, aunque tenga 800 reviews, te puedes llevar a... Hay un, digamos, una idea que tiene la gente preconcebida de que cuando estos listings tienen un montón de reviews ya no se puede competir con ellos. Pero nada más lejos de la realidad. Obviamente no es como si tuvieran 10, pero se puede competir perfectamente. Sobre todo cuando tienes, ya sabemos, el tema de la luna de miel, un montón de estrategias que, bueno, pues, ya conoces dentro de la formación. Entonces, bueno, que tenga 800 reviews o tenga 5.500, nos da absolutamente igual, ¿no? Si mejoramos el listing, pues, podemos hacer estragos. Y, de hecho, Amazon da oportunidades a los nuevos vendedores porque si no lo hiciera, pues, ¿qué sería de su negocio, no? Es decir, tiene que dar lugar o tiene que dar oportunidades a la gente que innova, a la gente que saca productos buenos, nuevos, innovadores, curiosos, y tiene que tener dentro de su algoritmo, pues, esa posibilidad, ¿no? Y, de hecho, nosotros la conocemos muy bien. Entonces, la gente piensa, no, ese lleva 5 años vendiendo, está súper posicionado y ya no hay manera de quitarle. Uy, si yo te contara. Totalmente de acuerdo. A ver, y en parte, a lo mejor, si quieres vender exactamente este producto con las mismas fotos, con el mismo todo, pues, seguramente, bueno, este no tiene tan buenas reviews, ¿no? Pero pongamos este, por ejemplo. Pues, si quieres vender este producto con las mismas fotos, el mismo producto, sin empaquetado, sin ningún tipo de mejora, pues, no, no vas a poder competir con él, tú con cero y él con 876. Pero es que lo que hay que intentar es mejorar los productos. Eso es lo que queremos. Queremos vender productos que sean mejores que la competencia. Así es como podemos venderlos mucho más caros. Así es como tenemos buenos márgenes. Y es que es así. Yo me he metido en nichos que son lo más competitivo del universo. Pero te hablo de que el 99% de los vendedores son chinos. Y he llegado a ser bestseller. Que me da igual ser bestseller, pero que lo he llegado a ser el número 1 en la categoría. Y vendiendo te hablo el triple de caro que los demás, o mucho más del triple. O sea, es que a lo mejor 5 o 6 veces más caro. Entonces, al final, esa es la estrategia que Paco recomienda y que yo también no puedo recomendar más. Si sois chino o si tenéis fábricas en China, podéis que a lo mejor ir a por esto. Pero para la mayoría de las que ven este vídeo, yo creo que a lo mejor sería intentar diferenciarnos. Y entonces, bueno, que al final nos digamos... De todas maneras, Carlos, ahí estamos comparando peras con manzanas. Porque hay muchas cosas que son termos. Vuelve, vuelve. Son termos, pero no son cantimploras. ¿Vale? Sí, lo sé. El 1 y el 3 son termos. Entonces, bueno, eso habría que quitarlos. Habría que coger simplemente las cantimploras. Sí, sí. Ahora voy a hacerlo todo bien. Ahora el siguiente paso es lo que iba a comprobar bien. Ahora, entonces, lo que iba a hacer era encontrar las palabras clave utilizando Helium 10 que utilizan los productos parecidos al nuestro. Entonces, voy a ir viendo. La verdad que casi todos son termos, por lo que veo. Entonces, voy a seleccionar las cantimploras que vea que tienen al menos 100 ventas al mes. ¿Esto cómo lo metemos? Parece un termo, sí. Es que también hay... Esta es una cantimplora. Ahí tienes, sí. Cantimplora es cantimplora de toda la vida. Y termo es termo. Sí. Vale, pues vamos a seleccionar estas cuatro. Es que España también, como es el mercado más pequeño, como has dicho, pues tampoco va a haber mucho volumen. Pero si ves esto, por ejemplo, en Alemania, seguramente el mercado igual tiene 20.000 ventas al mes o algo así. Sí. Entonces, ya lo primero que haría sería ir a Cerebro y vamos a ver las palabras clave para las que están posicionadas, para las que están posicionados todos los productos en una posición orgánica en la primera página que hemos seleccionado. Entonces, lo primero que haría sería... Vamos a ver cómo se hacía esto. Vamos a poner... Mira, ahí tienes dos nuevos enlaces que acaban de salir hace poco en el launch este que ha hecho Hidden Ten, que pone filtros y pone arriba de todo Top Keywords, ¿vale? Y luego pone Opportunity Keywords, ¿vale? Si le das a Top Keywords, ahí ahorras muchísimo tiempo porque estás sacando las palabras clave que aparecen en el mayor número de competidores, ¿vale? Muy buena, muy buena. Y esa es buenísima. Esa es buenísima. Sí, sí, muy buena porque no sé cuándo con los filtros 80 horas. Sí, y el Opportunity Keywords te hace exactamente el inverso, ¿vale? Es cuáles... Te dice qué oportunidades hay de algunas palabras que pueden ser interesantes relacionadas con tu nicho que realmente no están explotando o no aparecen en los listados de esos ASINs, de esos productos de esos competidores. Eso es muy bueno. Yo ahí lo que utilizaría normalmente sería como poner... No me acuerdo ahora los filtros, pero poner que solo haya dos ASINs que están entre las posiciones 1 y 10. Y entonces... Hazlo, hazlo como lo haces tú, dale. Vale, pero a ver que me acuerde que hace... Entonces esto era... Quitamos esto y era... A ver, Ranking Competitors, vamos a poner que máximo haya dos. Bueno, y vamos a poner que... Esto es que, joder, es que como ha cambiado, hacía mucho que no sabes. Sí, va cambiando cada dos por tres. Si le das a Top Keywords, ahí al link ese... Sí, voy a hacer esto porque justo... Esto no me lo he preparado también. No, no te preocupes. Para que la gente vea... Para que la gente vea que aquí no se viene preparado, aquí se viene a improvisar. Está improvisadísimo. Y bueno, Cantimplora térmica. A la Cantimplora infantil parece muy buena. De hecho, esto no tiene que ver con el vídeo, pero bueno, otro tip muy, muy bueno. Para encontrar productos, Cerebro IQ Score. Este es un algoritmo que básicamente tiene en cuenta el número de búsquedas y el número de vendedores. Y cuanto más alta, mejor. Entonces, esto también podría ser un muy, muy buen producto. Apuntaroslo. Haz una cosa. Haz una cosa, Carlos. Deslízate hacia la derecha. Un momentito. Ah, perdón. No, no, no. No tú físicamente, sino el scroll. Scroll la pantalla que tienes ahí como más columnas que no estamos viendo. Vale. Más columnas. Más columnas. A ver. Eso es. Eso es. A ver. ¿Ves al final donde pone 2 de 10, 2 de 10, 2 de 10? Eso es el número de los 10 competidores, ¿vale? Más potentes. 2, 2, 2, 4, 4 y 4 están utilizando esas palabras. Entonces, si subes arriba, subes. Deslizas hacia arriba. Sí. No, perdón. Baja poquito. Baja, baja, baja. Sí. Aquí. Vale. Dentro no sé si puedes deslizar o no. Yo no sé si le habías dado a Opportunity Keywords o a Top Keywords. Pero, bueno. Ahí la gente puede ver. Está en Opportunity Keywords, sí. Vale. Por eso está. Por eso está 2 de 10, 2 de 10, etcétera. Claro. Porque son oportunidades. Si fueran Top Keywords, habría 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10. Ahora le podemos dar. Entonces, esas son palabras clave que son de oportunidad. Es decir, que tú puedes aprovechar porque esta gente, estos competidores tuyos, no las están aprovechando. Y pueden ser interesantes dependiendo de, obviamente, si se adapta a tu producto y del número de búsquedas que tenga, el volumen de búsquedas. Por supuesto. Pero ni siquiera tan solo para utilizarla, sino para lanzar nuevos productos. Porque nosotros no vamos a lanzar una cantimplora infantil. Esto está totalmente improvisado, pero creo que va a ser valioso. Perfecto, claro. Vamos a ver que no hay prácticamente cantimploras infantiles. Entonces, aquí hay muy, muy pocas. Está esta de Spiderman, que debe tener una licencia. Sobre todo termos. Sí, sí. Pero cantimploras pocas. Ahí está, justo. Están termos. Entonces, aquí podría haber otra muy, muy buena oportunidad. Acaba de surgir totalmente al azar. Total. Pero también. Vuelvete. Vuelvete a Helium. Vuelvete a Helium. Sí. Y cliquea en Top Keywords. Vale. Vale. Vete. Ahora, deslízate hacia la derecha para ver, acuérdate, lo del 9 de 10. A ver si aparece. Al final, al final. Eso es. ¿Ves? Mira, 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Todas esas palabras están en todos tus competidores. Es decir, ya todos les han echado un ojo y todos han puesto esa palabra o en el título o en la descripción o en los backend keywords o donde sea de razón. Entonces, ahí luego, pues, tú tienes que ir decidiendo si te conviene, ¿no? Y yendo, si te deslizas hacia la izquierda ahora otra vez para atrás, pues, puedes ver el volumen. Y ahí, bueno, pues, lo organizas y tú te vas haciendo tus cambalaches. Sí. Además, también me acabo de acordar de esto, que también está esta nueva herramienta de Helium 10 que es muy útil, que se llama Title Density, que es el número de competidores que tienen estas palabras clave en su título. Y, por ejemplo, a ver, el algoritmo de Amazon aplica igual cantimplora que cantimploras. Pero, por ejemplo, cantimplora militar solo hay 5 en la página 1 cuando escribes esta palabra clave que lo tienen en el título. Y el algoritmo de Amazon, este hay mucha gente que no lo sabe, o hay otra mucha que sí, pero las palabras clave más, más importantes van en el título. Y yo he hecho experimentos de poner palabras clave en el título y pasar de la página a lo mejor 7 a la 1 en un día, sin ni una venta, solo por ponerlo en el título. Entonces, esto también puede ser muy, muy útil, la verdad. Porque cantimplora, por ejemplo, lo tienen todos. Pues, sí, es la mejor, obviamente, 10.000 búsquedas al mes. Pero ¿cuánta pasta te puede valer posicionarte en la página 1 orgánicamente? Bastante. Yo prefiero posicionarme más por las long tail que llaman primero. Luego, cuando ya tengo ese volumen, ya irá por las grandes. Esa es mi estrategia y creo que es la mejor. Igual me equivoco, pero... No, no, estoy de acuerdo contigo. Con el long tail y con las de cola larga y con el efecto halo. Porque hay mucha gente que dice, no, tengo que hacer exactamente esa combinación de dos palabras. Pero a veces coges una combinación de cuatro palabras, que es mucho más fácil de rankear. Y por el efecto halo, porque esas cuatro palabras tienen esas dos que te interesan, pues, al final, entre eso y la luna de miel, eres campeón del mundo. Entonces, estamos soltando aquí, como dicen, dropping bomb, dropping bomb. Estamos soltando pepitas de oro. Sí, la verdad que hay unas cuantas, ¿eh? Y para nada, de hecho, me encanta cómo está surgiendo todo, porque es que es una locura. Hay tantas cosas en este mundo, la verdad, es maravilloso. Sí, 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 sí. Y, bueno, y por cierto, que Helium 10 ha mejorado, se ha vuelto una herramienta que es una bestia parda y te ahorra, obviamente es caro, es caro, porque es caro. Yo creo que es bastante barato. Pero por lo que te ofrece, si lo pones en la balanza, dices, pero, por Dios, o sea, si tengo que hacer esto como hacía yo al principio, manualmente, hojas de Excel. Pero, bueno, bueno, acuérdate cuando empezábamos con esto. Esto hubiera sido, esto lo cojo yo en el 2015 y, bueno, pues dejamos plano Amazon. Pero, bueno, hicimos lo que pudimos. Así que, bueno, de hecho, es curioso, porque me encanta lo de Top Keywords y Opportunity Keywords, porque yo es lo que iba a hacer. No exactamente así, pero realmente elijo como un producto que esté en, a lo mejor si elijo 10 productos, elijo que al menos 8 estén entre las posiciones 1 y 20, por ejemplo. Y luego elijo que máximo 2 productos, es que ahora mismo no lo sé poner porque han cambiado los filtros y no lo he visto todavía, pero luego elijo que máximo 2 productos estén entre las posiciones 1 y 20 o 1 y 10, depende, se puede jugar. Pero ahí encuentro entonces como las palabras principales, bueno, lo que te hace, pero es que Helium 10 te lo hace solo. Pero aparte podéis jugar con los filtros si queréis, porque a lo mejor queréis cambiarlo un poco, no sé. Por ejemplo, Helium 10 por Top Keywords pone estos filtros, a lo mejor queréis añadir más. Entonces siempre es una opción. ¿Qué el caso? Bueno. Seguimos. No, seguimos. Vamos a intentar que no se dilate demasiado, porque si no llegamos a más de una hora. Sí, sí. Vale. Entonces, bueno, como iba, estamos por este producto. Hemos visto de momento que no hay ninguno que sea como el nuestro. Hemos visto que de momento se venden baratos, pero yo creo que con buenas fotos, el empaquetado y todos los accesorios que le estamos añadiendo, porque aquí ninguno le añade ningún accesorio. Nosotros le estamos añadiendo el tapón con pajita, la funda. Mira, aquí hay una correa y todo para guardar cosas. O sea, una correa, una cremallera, un mosquetón para colgarte, el limpiador, todas esas cosas. Yo creo que eso puede competir y se puede diferenciar mucho. Entonces, de momento, yo es un producto que si no lo estuvieran viendo la gente que lo va a ver, iría por él 100%. Entonces, ya hemos encontrado que hay las keywords un poco, requiere mucha más búsqueda, pero esta es la estrategia que utilizaríamos para encontrar las keywords. Pero para reducir el riesgo, yo lo que haría, esta estrategia también la aprendí de Giliunpen además, sería hacer un pedido de unas 5 o 10 unidades de este producto, copiarle literalmente el listing, porque por 5 o 10 unidades tampoco deberías tener problema. Bueno, a ver, no os consejo, a lo mejor no quiero que os metáis en líos con Amazon. Sí. Claro, yo les digo lo que yo haría. Luego, si hay un problema, no financie el advice, como dicen. Pero vamos, sería un listing falso, por decirlo así, que copiaría el listing por las 5 o 10 unidades y pondría las keywords que he encontrado para corroborar que los datos que me está dando Giliunpen de búsqueda de keywords es correcto, más o menos. O sea, porque los softwares pueden dar errores. Entonces, para corroborar que es correcto, lo que hemos comentado, crearía el listing falso y lo pondría a un precio excesivamente alto porque no quiero vender. Esto sería simplemente para corroborar que hay demanda. Entonces, si los competidores lo están vendiendo a 15 euros, yo lo pondría a lo mejor por 60. Y si se vende bien y si no, me da igual, porque lo que quiero saber es que hay búsquedas. Entonces, ¿cómo encontraría estas keywords? Esto va a ser un poco complicado de enseñar. Igual Paco a lo mejor puede hacer una captura, pero esto lo haría con una herramienta que solo se puede utilizar desde el móvil de momento, todavía no está en el ordenador y se llama Google Lens. Si vais al navegador de Google, lo voy a enseñar, si no, igual Paco puede enseñar una captura. Bueno, aquí se ve Google y si veis al lado del buscador hay una camarita. Entonces, pondría la camarita y le daría a seleccionar la foto y haría una foto de este producto. Y ahora entonces Google me va a encontrar todos los productos, no sé si se puede ver bien, pero me va a encontrar todo lo que puede ser parecido a este producto en Google. No sé si se ve, pero me ha encontrado los mismos productos exactamente. Y algo que me está encantando es que solo lo ha encontrado en Amazon Emiratos Árabes. No sé por qué, no tengo ni idea, pero el que venda este solo lo vende en Emiratos Árabes, que es de los mercados con menos volumen. Es fácil, pero no hay mucho dinero ahí que se mueva. Bueno, oye, es un buen mercado para cantimploras, ¿eh? Es verdad, eso es muy cierto con el calor que hace. Sí, sí, pero yo creo que todos lo serían. Pero bueno, el tío solo lo vende en Emiratos Árabes, entonces es muy interesante. Entonces lo que haría sería ir a Amazon Emiratos Árabes y como comenté, comprar 5 o 10 unidades y corroborar que tiene demanda. Entonces una vez siempre más que tiene demanda, pues o bajaría el precio para venderlas o me las quedaría, es todo igual. Pero ya entonces haría otro pedido, le haría fotos buenas. Si puedo personalizarlo más, lo personalizaría más. ¿Qué marca le pondrías, genérica? Para abrir el listing. Ah, nombre de marca. Ah, claro. Pero puedes ponerlo sin marca, ¿no? Genérico. Claro, justo, genérico. Sí, sí, sí. Esto sería un listing que no quiero para nada. O sea, esto sería una prueba. Claro, claro. Pero que la gente sepa que es un trapicheo. Porque claro, teóricamente no puedes hacer eso. Porque es marca, ¿cómo se llame la marca? Forte. Pero tú pones genérico para poder colgarlo. Es un trapicheo que como te coja Amazon, ya sabes. Vale, esto no lo sabía. Es que justo ha salido el caso de que normalmente, yo normalmente mi nicho es más hogar, cosas así. Entonces mis productos, ninguno lleva el logo. Porque son cosas muy para poner en casa y que da igual el logo. Entonces no es el caso. Pero claro, lo que ha dicho Paco, gracias por decírmelo Paco y ahorrarme potenciales líos legales. Si no, de todas formas, yo lo que haría sería hacer el pedido, intentar de alguna forma tapar la marca, aunque lo veo complicado porque está por todos lados, y ponerlo. Pero de todas formas, en este caso, el tío solo vende en Emiratos Árabes. No se va a enterar de qué habéis puesto. Bueno, a ver, a lo mejor sí, pero bueno. Sí, bueno. Yo le tengo mi estrategia. Un disclaimer de que... Paco, se dice de todo lo que puede haber ahí, pero yo digo cómo lo hago yo. Espero que nadie se meta en líos, de verdad. Pero yo lo que intento es minimizar el riesgo y esto es lo que uso. Luego cada uno que lo adapte como pueda. Pero está muy bien que haya dicho eso, Paco, porque ni siquiera lo había pensado. Porque, claro, estamos improvisando todo. Entonces está muy bien. Muchas gracias, Paco. Bueno, y luego, una vez que, si esto funciona, pues harías un pedido con tu propia marca, le cambiarías todo. Y entonces ya habiendo validado el producto y habiendo visto que tienes ventas, ya entonces haces un pedido grande. Bien. Así es. Vale, perfecto. Vale. ¿Algo más que quieras añadir? Yo creo que esto es todo. Por no hacer el vídeo ultra largo con lo que me enrollo. No, está claro. Podríamos estar hablando aquí hasta mañana. Me gusta. Pero lo que sí que quiero hacer, bueno, primero darte las gracias porque estos vídeos siempre son divertidos, son interesantes y ayudan a la gente a abrir su mente un poco, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿qué voy a vender si está todo vendido, no? Y hay de todo, hay de todo. Pues, hombre, sí, hay millones de oportunidades. Millones de oportunidades. Entonces, yo siempre digo lo mismo. O sea, yo tengo una lista de productos que me gustaría sacar que es que simplemente no tengo ni tiempo ni, digamos, ni el equipo para venderlos. Entonces, son muy interesantes. Te doy las gracias. Y lo que sí me gustaría hacer es volverte a traer y que nos contaras tu historia desde el principio, ¿vale? Desde cuando empezaste a vender en el 2018, ¿no? ¿Fue el 2018? Sí, justo. En el 2018, a cómo ahora mismo, pues, lo que nos has contado, ¿no? Que estás planteándote ya muy seriamente irte a Bali. No, no, que me voy 100%. Que te vas 100%. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? El 27 de agosto. Ya tengo el billete, tengo la villa, tengo todo eso. Increíble, increíble, increíble. Bueno, pues, buenísimo. Haremos un vídeo sobre eso que va a ser muy interesante. A la gente le va a encantar. ¿Vale? Pues yo también te quería dar a ti muchísimas gracias, Paco, porque la verdad que siempre me había hecho ilusión salir en tu canal y cuando veía las entrevistas que hacías, la verdad que ha sido como gasolina un montón para motivarme y decir, mira toda la gente que lo puede hacer, yo también, y seguir así, y eso, que sigas así, Paco, y que eres enorme. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo. Lo que has dicho en la entrevista me encantaría, o sea, 100%. Yo te comenté esto por hacerlo un poco diferente. Claro. Y si a la gente le gusta, igual podemos hacer alguna cosa más, ¿no? Claro, claro. Comenten en los comentarios y dadle like y todo, suscribiros. Efectivamente, sí, eso es. Que cualquier propuesta que la dejen en los comentarios... Doy dos ideas, si quieres, y que la gente comente, porque tengo dos que... Tengo una estrategia para hacer el PPC en... Literalmente, antes me tardaba, no sé cuántas horas, pero muchísimas, y ahora lo hace mi asistente virtual, pero lo hace en una hora y media en cinco países de Europa, bueno, siete, los que haya, que sé, pero en todos los países de Europa me hace el PPC en una hora y media, utilizando las acciones en bloque, como se dice en España, o hacer product research con Instagram. O sea, que si queréis comentar lo que más os... Lo que prefiráis y lo que más comentarios tenga, lo hacemos Paco y yo. Después de la entrevista contando nuestra vida desde la Villa de París. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias otra vez, Paco. Vale, Carlitos. Muchas gracias, un abrazo.